¡Buenos días! Bienvenidos a una nueva edición del Telediario. ¿Qué tal? Saludos. Comenzamos con los titulares. Tras la disolución de las Cortes, quedarán oficialmente convocadas las nuevas elecciones. El riesgo no es la división, sino la abstención. Los presupuestos aplazados o el Brexit son algunos de los retos económicos a los que se enfrenta el nuevo Gobierno. Una mujer de 59 años ha sido asesinada en Mallorca, presuntamente por su pareja que ha sido detenido. Y en Barcelona sigue en prisión el hombre que dejó morir a su mujer mientras sufría una bajada de azúcar y grababa con el móvil su agonía. Vamos ahora con la información económica. La empresa de viajes Thomas Cook ha quebrado. Allí en Londres está nuestro corresponsal Jaime Martínez. Buenos días. La empresa gigante Thomas Cook ha quebrado y ha dejado a más de 600.000 viajeros sin poder volver al Reino Unido. Esto ha hecho que el destino principal para estos viajeros sea España, sea un golpe importante para el sector turístico español. Gracias, Jaime. Desde Londres. Y ahora conectamos con Ecuador, porque el Parlamento ha dicho no a la legalización del aborto. Allí tenemos a nuestro compañero Iván Garizado. Buenos días, Iván. Buenos días. El aborto en Ecuador no será legal. Ha sido el llamamiento que los obispos han hecho a los parlamentarios en estos últimos días. Y por lo tanto, vemos los resultados en que fueron 75 votos a favor y 59 en contra. El arzobispo de Ecuador, José Alfredo Aristizábal, manifestó su alegría ya que va a seguir trabajando y acompañando a las mujeres en caso de violencia para que sigan promoviendo la vida. Es todo. Con la última hora de Ecuador nos despedimos. Gracias, Iván. Buenas noches. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en la próxima edición del Telediario. Gracias.